Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Libra, 28 de septiembre de 2024. Hola querido Libra, te contaré el horóscopo de hoy. La cordura y la razón deberían primar en el amor. Tus probabilidades de éxito con la persona que has elegido son escasas, deberías reconocerlo y cambiar. Libra. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Tendrás buenas noticias relacionadas con lo económico, pero no bajes la guardia. Planifica tus tareas en el trabajo con antelación y no te despistes, así evitarás problemas. Si tienes que hacer gastos importantes, espera un poco, no es un buen momento. Vas a tener más tiempo libre para dedicarle a tus amigos y a tu familia. Respecto al amor, si cambias de ambiente podrás conocer gente nueva y tal vez realices una conquista. Trata de ser prudente con tu familia y ten paciencia, no compliques las cosas. Tienes un poco abandonada tu vida social, sal un poco más y diviértete. Tómate tu descanso más en serio, es necesario para que te encuentres bien. Organízate, resuelve los asuntos uno a uno y te evitarás muchos agobios. Controla la dieta, sobre todo el colesterol, las grasas no te convienen nada, así que piensa en tu salud. Estarás tranquilo, relajado, la serenidad te vendrá bien y te vas a recuperar. Ese tránsito planetario es excelente para ti porque te ayuda a aprender de tus experiencias pasadas y poner las cosas en su justo medio. Lo más probable es que hayas tenido experiencias poco agradables con gente falsa o negativa, algunas muy hipócritas o malos amigos, pero todo eso queda atrás porque las buenas amistades y los valores reales ahora brillan para ti. Inclusive, quien menos pensaba será quien más te ayude. Los próximos días estarás recibiendo noticias muy gratas asociadas con un dinero o una petición que hace tiempo está empantanada pero que ahora se empieza a mover. Una persona amiga te dará una grata sorpresa. En el amor, lo que antes te parecía difícil o lejano deja de ser una quimera para irse convirtiendo en una realidad. Es un buen momento para iniciar algún tipo de relación, tanto amistosa como sentimental. Las cosas marchan muy bien para ti en la salud, hay ondas recuperativas excelentes en tu horizonte astrológico. Así que deja a un lado esas preocupaciones y susceptibilidades y mira el futuro con una óptica nueva. Pues en la medida en que te renueves interiormente, mejorará tu salud. A nivel laboral. Si dejas un trabajo estable que en estos momentos te está dando dinero y beneficios por algo fantasioso y poco probable, estarías arriesgando tu presente y comprometiendo tu futuro. Antes de dar un paso así, debes estar más seguro. El día de hoy, los astros te tienen preparada una excelente propuesta. No desperdicies esa gran oportunidad, porque puede ser que no parezca la más grandiosa, pero con el tiempo no te arrepentirás de haber tomado esa gran decisión. Dinero y fortuna. Tal vez no sea tu estilo y no te sientas cómodo haciéndolo, pero si hoy te sientes tentado a participar en un juego de azar, es muy posible que recibas dinero, pues tienes una onda de suerte en tu aura y el dinero podría llegarte por esas vías. Hombre libra. Puede haber problemas con el transporte, pero tus conexiones ayudarán a solucionarlos rápidamente. Es un buen día para expandir tu negocio. Piensa dónde sería mejor abrir una nueva sucursal. Hoy estarás muy decidido y activo, lo que te ayudará a resolver rápidamente los problemas que hayan surgido y a encontrar formas de aumentar el flujo de clientes. Mujer libra. Dedicarse a la publicidad será especialmente eficaz. No tengas miedo de la competencia. Tus empleados podrán atraer nuevos clientes y convencerlos de que se queden. Encuentra tiempo para comunicarte con tus empleados, porque hoy puedes mejorar las relaciones con ellos y aumentar su respeto por ti. Un consejo. Hoy necesitas enfocarte en asuntos financieros y encontrar nuevos clientes. También es un buen día para hacer negocios. No pierdas la oportunidad de expandir tu negocio. Tu número de la suerte especial para hoy es el 40. Tu color de la suerte el gris vio. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual. Mediano. Dinámica cósmica que debes aprovechar. Los nuevos escenarios sentimentales y la oportunidad de arreglar cierta situación emocional complicada. Tendencia peligrosa. La parálisis decisiva. No hacer lo que debes hacer por temor a fracasar. Lo que debes evitar. Sacar conclusiones apresuradas frente a una circunstancia nueva. La mejor relación de hoy es con Géminis y Acuario. También con Sagitario. Compatibilidad actual. Es muy buena. Pero no es la mejor con Tauro, Virgo o Capricornio. Si estás soltero barra diagonal soltera. Te asombrarás de la forma en que te empiezas a desenvolver en una situación social inesperada. El número universal es el 7. Las horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y debes adaptarlas a tu horario nacional. 6 y 15 de la mañana. 8 y 30 de la mañana. 10 y 25 de la noche. 11 y 40 de la noche. Los números de la suerte en el azar son 18, 20, 22 y 36. El hombre libra es capaz de dar buenos consejos, está bien orientado en situaciones, es razonable y consistente en todo. No es particularmente versado en personas, pero esto no lo daña debido al hecho de que otros valoran las relaciones con esta persona. Por lo tanto, no les conviene tramar intrigas para él. Al momento de la conversación, el hombre de este signo es capaz de causar una fuerte impresión, lo que ayuda especialmente en la autoafirmación. Está bien versado en el destino de las personas, pero a veces surgen dificultades con los suyos. No tolera muy bien las críticas, de las que puede exagerar sus méritos, y si es necesario, puede hasta mentir. Al hombre libra no le gustan las relaciones difíciles, evita los momentos conmovedores. El estado de ánimo se caracteriza por ser cambiante e inconstante, capaz de dudar de lo que estaba seguro hacía un momento. No tolera la soledad, fue creado para amar y sabe interesar y cuidar bellamente, es imposible resistirse a él. Encuentra siempre un tema de conversación, poseedor de un carácter positivo, es capaz de encontrar un acercamiento a cualquier chica que le guste. Habiendo logrado la ubicación, puede perder el interés. En esos momentos, no sabe qué hacer y busca traducir las relaciones en una forma amistosa. El hombre libra prefiere mujeres inusuales. No le gustan las personas serias que no saben soñar. Su compañera debe ser sexy, sensible y romántica. Comienzas a abrir los ojos a lo que haya a tu alrededor, pero te vas dando cuenta de que no te gusta lo que ves. No optes por volver a cerrar los ojos, necesitas comenzar a tomar buenas decisiones, y para ello necesitas ver la realidad, no volver a cegarte por opción propia. Libra, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. Libra, un signo regido por Venus, a veces se enfrenta a decisiones difíciles en sus relaciones. Si tienes la oportunidad de viajar y tu pareja no puede acompañarte, no debes renunciar a ella para evitar conflictos. Los astros te aconsejan que disfrutes de esta oportunidad que has ganado con esfuerzo y talento, ya sea en compañía o solo. En momentos de aparente confusión, tu mente se expande y la claridad se presenta. Aprovecha esta inspiración, ya que las soluciones innovadoras suelen surgir en momentos así. También considera cambiar tus enfoques de salud hacia métodos más naturales y alineados con tu verdadero ser para experimentar beneficios rápidos. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Como Venus, tu planeta regente, vuelve a moverse hacia adelante, están empezando a suceder cosas buenas en tu mundo. Si crees que ya sabes cuáles pueden ser, es muy probable que estés en lo cierto. Pero si no puedes imaginarte nada que te haga ilusión, intenta pensar en una situación que te haya causado problemas. Hay una conexión directa entre esa situación y el importante avance que estás a punto de hacer. Es posible que, dentro de muy poco, llegues a agradecer de verdad esas circunstancias que ahora tanto te disgustan. Tendrás que cancelar planes con amigos debido a imprevistos, lo que te aflige un poco, sobre todo si ibas a estar con tu pareja. Pero no te preocupes demasiado, podrás planear la salida para después. Mientras tanto, usa el tiempo para relajarte y reflexionar. Esa contrariedad que te impedía disfrutar plenamente de tu vida amorosa pasa a un segundo plano, y ahora sacas a flor de piel lo realmente significativo dentro de tu realidad sentimental. Es posible que te sientas algo cansado, y de ser así, revisa tu estilo de vida. Contrario a lo que muchos piensan, la falta de actividad y ejercicio, lejos de agotarte, te energiza, y eso es lo que ahora necesitas, Libra. Hoy es el día perfecto para hacer planes, es esencial que dediques suficiente tiempo a pensar en lo que quieres hacer o lograr. De esta manera sentirás que tienes control sobre tu vida. Sin un plan concreto puede resultarte imposible alcanzar tus objetivos. Así como no edificarías una casa sin trazar los planos, tampoco sería inteligente construir una vida sin ellos. Hoy presionarás a los demás con tu ímpetu. Tal vez esperas una respuesta de una persona que te ayudará con un proyecto personal. Recuerda que a veces los otros están tan sumergidos en sus conflictos que no tienen tiempo para los demás. No lo tomes de manera personal, resulta mejor si tú mismo te ocupas de manejar las cosas, así que no los presiones demasiado. Sé tolerante y atento, quizás sin darte cuenta estás ignorando el estrés de las personas a tu alrededor. Algunos de tus seres queridos, probablemente los más jóvenes, andarán un poco revolucionados, y puede haber alguna discusión en el seno familiar por un tema que colea a diario. En primera instancia, intenta armonizar, y si ves que no lo consigues, aléjate todo lo que puedas del foco de discusión o saldrías tu mal parada. Mejor salir a dar una vuelta hasta que los ánimos apaciguen que verte envuelta en un lío que ni te va ni te viene. Reserva hoy tu energía porque la vas a necesitar en fechas muy próximas. Recarga pilas a diario para poder afrontar un trabajo que te llegará y con el que no contabas. Aunque quizá te fastidie un poco los planes que tenías para días venideros, lo tienes que asumir porque de ello depende tu prosperidad en el futuro próximo. Signo Libra Nacidos el 19 de Octubre Los nacidos el 19 de Octubre son personas independientes, animosas y comunicativas que contagian vitalidad a los que los rodean. Sin embargo, también son obstinados y adoptan una actitud inflexible ante la vida. Su carácter combativo los convierte en amantes de la competencia, pero desgraciadamente también hace que creen rencillas y conflictos dondequiera que vayan. La revelación de verdades ocultas es una constante en su vida, por lo que detestan las acciones solapadas, la manipulación sutil y el silencio concebido como castigo. Cuando se enfadan, reaccionan aidadamente, pero una vez pasada la tormenta no suelen guardar rencor y están dispuestos a reconciliarse. Es posible que su naturaleza provocativa obedezca a ese deseo de sacar las cosas a la luz, o más exactamente, a iluminar con la verdad aquello que les interesa. Los menos evolucionados de los nacidos este día temen que se haga pública alguna verdad sobre sí mismos y pueden adoptar una actitud defensiva, incluso paranoica, en su obsesión por ocultarse del escrutinio público. Sin embargo, avanzarán en su desarrollo espiritual si gradualmente abandonan estas defensas hasta un momento de triunfo personal en el que puedan revelarse sin miedo ni vergüenza, como una persona temerosa de las alturas que finalmente consigue escalar la montaña más alta. Para ellos, el triunfo sobre la timidez o la introversión significará mucho más que para cualquier otra persona. Otra posibilidad es que se retiren del mundo, perfeccionen sus habilidades y luego reaparezcan con mayor éxito que antes. El peligro es que, mientras se encuentran aislados, podrían estancarse o acostumbrarse a un estilo de vida o situación familiar que no les permita reincorporarse al mundo. Estos individuos suelen ser leales con sus amigos y familiares, pero sus ansias de libertad harán que se resistan a los compromisos. De hecho, cualquier intento de atarlos puede suscitar su rebeldía. También es posible que se vuelvan extremadamente críticos con sus allegados, y puesto que sus opiniones son muy respetadas, pueden hacer más daño del que imaginan con sus palabras. Los nacidos el 19 de octubre han de hacer un esfuerzo para controlar las reacciones defensivas, en particular en sus motivos y actos. Estás en un momento clave, Libra, donde tu capacidad de transformar tu vida dependerá de cómo enfrentes los desafíos actuales. Si en este momento te sientes estancado o atrapado en una rutina que te aburre, es hora de replantear tus pasos. El universo te está pidiendo que cambies un poco tu perspectiva, que dejes a un lado esos pensamientos negativos que te frenan y comiences a abrirte a nuevas posibilidades. Recuerda que el camino de la vida no siempre está definido de manera clara. A veces, somos nosotros quienes debemos crear ese sendero, paso a paso, mientras avanzamos. No sientas que tienes que apresurarte para alcanzar lo que deseas, cada cosa llegará en su debido momento. No te exijas más de lo que puedes manejar y confía en que el trabajo constante te llevará al destino que anhelas. Hoy podrías escuchar comentarios negativos sobre una persona cercana a ti. Sin embargo, no le des demasiada importancia a esos chismes. Si alguien cercano a ti está intentando sembrar discordia entre amigos, lo mejor que puedes hacer es no prestar atención a sus palabras. Mantén la calma y no dejes que las opiniones ajenas influyan en tus decisiones. Es posible que te sientas un poco aburrido con tu rutina actual o que percibas que no estás avanzando en ciertos aspectos de tu vida. Este es un buen momento para hacer ajustes, moverte o buscar nuevas opciones que te inspiren y te motiven a seguir adelante. Recuerda que, aunque los cambios externos pueden ayudar, el verdadero cambio viene desde dentro. Si logras transformar tu mentalidad, todo lo demás se alineará a tu favor. Hoy, un amigo muy querido podría ofrecerte una perspectiva diferente sobre la vida, gracias a una transformación que ha experimentado él mismo. Escucha atentamente su consejo, pues te ayudará a ver las cosas desde una óptica más positiva y renovada. Este amigo ha pasado por experiencias similares y su sabiduría podría ser clave para que tú también encuentres nuevas maneras de afrontar tus propios desafíos. Si estás en una relación de pareja y te encuentras pasando por un mal momento, es importante que no te distancies emocionalmente. Es fundamental que sigas comunicándote con tu pareja. A veces, en las relaciones, es fácil caer en la trampa de crear distancia cuando las cosas se ponen difíciles, pero ese no es el camino correcto. El amor necesita nutrirse diariamente, y un pequeño gesto o palabra amable podría ser todo lo que necesitas para empezar a sanar cualquier malentendido. En el caso de los solteros, es importante evitar llevar a la persona que te interesa a lugares que compartías con tu espareja. Esto puede dar la impresión de que estás tratando de recrear tu relación anterior, lo cual no será bien recibido. En lugar de eso, busca nuevos espacios que representen una nueva etapa para ti y esta persona especial. La renovación es clave en el amor y te abrirá experiencias más frescas y positivas. Recuerda que a veces el mejor apoyo que puedes brindar a tu pareja es darle el espacio necesario para que ella misma resuelva sus problemas. No intentes imponer tus soluciones, en cambio, ofrécele tu comprensión y apoyo incondicional. El amor no siempre significa corregir o evitar errores, a veces significa acompañar y permitir que la persona crezca a través de sus propias experiencias. La pasión es una parte esencial en la vida de pareja, Libra, y últimamente parece que has estado dejando de lado este aspecto. Aunque tengas muchas excusas para justificarlo, es importante que reconectes con este elemento fundamental de tu relación. Si no lo haces, podrías empezar a notar tensiones que podrían haberse evitado. La intimidad es una forma de conexión profunda y cultivarla fortalecerá tu vínculo con tu pareja. Para los solteros, no hay muchas novedades amorosas en el horizonte, pero esto no es necesariamente algo malo. Hay muchas cosas en tu vida que requieren tu atención ahora mismo, especialmente en el ámbito laboral. Dedica este tiempo a enfocarte en tu crecimiento personal y profesional. El amor llegará en su debido momento, cuando estés listo. El trabajo te demandará bastante atención hoy, pero también será muy satisfactorio. Si te organizas bien, podrás lograr mucho más de lo que esperas. Es posible que estés pensando en algunos amores que no han sido correspondidos, lo que podría distraerte. Trata de centrarte en tus tareas laborales, ya que tu bienestar depende también de tu éxito profesional. Recuerda que, cuando el estrés aparece, es fundamental tomarse un respiro, descansar un poco y volver a tus ocupaciones con una mente más clara. El estrés es un enemigo silencioso que puede afectar tu salud de maneras que ni siquiera imaginas. Hoy es importante que tomes medidas para liberar esa tensión que has acumulado. Preocúpate solo por lo que está bajo tu control y evita obsesionarte con situaciones hipotéticas o problemas que aún no han sucedido. Mantente en el presente y verás cómo te sientes más liviano. Libra sabe muy bien que todo lo que ha venido viviendo puede ser mucho mejor. Es cuestión de solo encontrar el punto adecuado para comenzar en ese lugar su ataque. Eso sí, es muy bueno que te des cuenta de las personas que están en tu camino para no pasarlas a llevar con tu avance. Libra tiene muchas cosas que decir a una persona que estima mucho, pero es necesario que vayas pensando en las cosas que te pueden hacer mucho mejor y te traerán más alegría, sobre todo para este día. Si estás viendo las cosas como de verdad necesitas ahora, debes hacerlo. Puedes tener la seguridad de que muchas cosas en tu vida pueden no resultar como quieres, pero vas a estar un poco confundido el día de hoy por algo que sí creías que resultaría y terminó siendo un fracaso. Mejor suerte para la próxima vez, Libra. Comprende que muchas veces no estamos en la misma sintonía con otras personas. Eso no significa que tengamos que dejarlas de lado. Es solo una diferencia de opinión. No te atormentes por cosas que todavía ni siquiera han sucedido. Tienes la tendencia a veces a ver el vaso medio vacío cuando deberías verlo medio lleno. Despierta Libra. Libra, tu horóscopo nos dice que, el trígono de aire de Marte a Saturno en tu casa 5 te llena de una necesidad expresiva que puede explotar, haciéndote decir cosas que no debías o llevándote a actuar de forma apresurada. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.